Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Dice el viejo chiste que en su reparto de recursos naturales, a Dios se le fue a la mano con todo lo que le dio Argentina. Un país extenso, con tierra fértil, un clima favorable para la agricultura, tanto la pampeana como las de las economías regionales, acuíferos, una costa extensa y rica para la pesca, riqueza forestal, paisajes espectaculares que atraen el turismo, y como si esto fuera poco, petróleo, gas y minerales, como el oro, el cobre y el líquido. San Pedro se le acerca y le dice, pero señor mío, Dios todopoderoso, ¿no está usted entregando demasiado a este país? ¿No está siendo injusto con los demás? No, le dijo Dios, porque para equilibrarlo voy a poblar de argentinos. Lo que sugiere el chiste es que como sociedad no hemos sido capaces de aprovechar como deberíamos nuestras riquezas naturales. Dicho en términos económicos, los recursos naturales no alcanzan por sí solos para asegurar el desarrollo nacional. Es preciso que su explotación se haga de manera racional y sustentable, pero además que tenga lugar dentro de un marco legal y macroeconómico, y además que esté acompañada por una política industrial, que haga que esas riquezas sirvan realmente para desarrollar al conjunto del país. Antes de ayer expliqué, utilizando las categorías de análisis de Albert Hirschman, que es preciso establecer eslabornamientos productivos que unan a estos recursos naturales al resto de la economía, que se genere lo que hoy llamamos cadenas de valor, hacia atrás y hacia adelante, generando demanda para insumos, inversión de infraestructura, que sirve para el conjunto del país, hacia adelante, a través de la transformación de los recursos naturales, agregándole valor, agregándole tecnología, agregándole mano de obra calificada, y de ese modo arrastrar a la economía en su conjunto. También, otro eslabonamiento importante, es a través de los ingresos, de la captación nacional de las rentas naturales, que no se vayan para afuera, que queden adentro, por lo menos una porción importante, a través de los salarios, pero también, sobre todo, a través de impuestos y regalías. Porque, de otro modo, si no se hace eso, los recursos naturales dan lugar a economías de enclave, que solamente enriquecerán a los capitales extranjeros y a algunos pocos conglomerados locales. Hay una literatura, bastante extensa, que incluso afirma que poseer abundantes recursos naturales es negativo para el desarrollo. Es lo que se conoce como la maldición de las materias primas. Se dice, si usted tiene demasiada riqueza natural, va a tener lo que se llama la enfermedad holandesa. ¿Qué es eso? Es que va a exportar, por ejemplo, el gas del Mar del Norte holandés, eso le va a generar mucha entrada de divisas, se le va a apreciar la moneda, y con un florín, en este caso, en Holanda, demasiado fuerte, o un peso demasiado apreciado, en el caso de la Argentina, o un bolívar demasiado apreciado, en el caso de Venezuela, se mata a la industria. Entonces, sí, usted va a tener mucha exportación primaria, pero, por el impacto sobre el tipo de cambio, va a tener un efecto negativo sobre la estructura productiva. Esa es la llamada enfermedad holandesa que se asocia con la maldición de las materias primas. Otro impacto potencialmente negativo de tener mucha materia prima es que el país deja de tener un incentivo para cobrar otros impuestos. Si puedo obtener muchísima plata, por ejemplo, a partir del petróleo, ¿para qué voy a tener un sistema fiscal equilibrado, con impuestos directos, indirectos, sobre la actividad económica local, y sobre la riqueza de los que pueden pagar impuestos? Y eso hace que, cuando, por ejemplo, los precios de las materias primas se van para abajo, entonces hay una crisis fiscal, porque no se tiene un sistema fiscal suficientemente poderoso, independientemente de lo que se capte de los recursos naturales. Y esta volatilidad de los precios de las materias primas es otro problema, porque genera inestabilidad económica. Si los precios son altos, entonces hay un auge económico, cuando caen hay una crisis económica, y estos altos y bajos son negativos para la inversión, para tener un marco de estabilidad que requiere la inversión. También se habla de la maldición de las materias primas, para decir que se genera dinero en manos del Estado, y entonces dicen, bueno, van a haber gastos improductivos, corrupción, y también avidez de agentes extranjeros que van a querer intervenir en el país para captar las riquezas. Como decían los norteamericanos en la invasión del año 2003, no teníamos otra alternativa, la invasión de Irak en el año 2003, no teníamos otra alternativa porque Irak está bañando sobre un mar de petróleo. Y claro, hay ejemplos de países que son ricos en materias primas, pero que no han desarrollado su economía, por ejemplo, la República Democrática del Congo, que tiene minerales, tiene cobalto, tiene petróleo, pero es uno de los países más pobres, más violentos, más atrasados del planeta, después de haber sido saqueado durante décadas y décadas por Bélgica. Y al revés, se menciona a Japón y a Corea del Sur como ejemplos de países que sin tener muchas materias primas, más bien pobres materias primas, se desarrollaron a través de la industria. Ahora, todo esto no es que sea falso, que sí, que efectivamente puede haber efectos negativos de ser rico en materias primas, pero hay también muchos efectos positivos, si se utilizan bien. Lo que ya dije, la generación de eslabonamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, a partir de la explotación de estas materias primas, la captación de una parte significativa de la renta natural para financiar al Estado y que el Estado entonces financie al desarrollo, la distribución de ingresos dentro del país, como ocurrió en la Argentina, a partir de la explotación de la pampa húmeda, eso generó inmigración, creó ingresos salariales, creó un mercado interno, generó ese mercado interno para la industria, la industrialización de la Argentina no fue contradictoria con la agricultura, fue complementaria con la agricultura. Y tenemos ejemplos también de países ricos en materias primas que se desarrollaron, que se industrializaron. Sin ir más lejos, Inglaterra. Inglaterra, a partir de fines del siglo XVIII, era el principal productor mundial, por lejos, del carbón. Y el carbón fue el combustible de la primera revolución industrial. Argentina y Chile, a partir de 1880, se desarrollaron con las materias primas. Argentina por la creación del mercado interno, por la creación de una red de transporte y también por la captación de rentas que obtenía el Estado a partir del comercio exterior. Y Chile, a partir de los impuestos que le cobraba a las exportaciones salitreras. Y con eso financiaba el Estado con políticas de desarrollo. Bolivia, a partir del año 2003, que recupera el gas, luego de la llamada guerra del gas, que se negaban a que se los llevaran gratuitamente casi a través de Chile. Y lucharon por su gas y con Evo Morales conquistaron gran parte de la renta del gas y la usaron internamente. Botswana, que obliga a las compañías productoras de diamante a transformarlos dentro del país y obtuvo ingresos fiscales a partir de las exportaciones de diamante. Tanto y también que compró parte de la compañía sudafricana, de Boer, que explota el diamante. Noruega, que tiene una riqueza petrolera, una riqueza petrolera que no afecta a la economía del país a través de, por ejemplo, sobrevaluación de su moneda, porque todo lo que obtienen del petróleo lo usan para pagar las jubilaciones hacia el futuro. Lo usan para generar un fondo nacional en manos del Estado como un fondo de inversión para hacer inversiones dentro del país, fuera del país y bancar entonces a los futuros jubilados. La clave en los casos exitosos de explotación de los recursos naturales es que no reemplazan otras fuentes de ingresos, sino que se agregan a esas fuentes de ingresos. El Estado capta en un grado apreciable las rentas de esos recursos y los reinvierte dentro del país. entonces es importante captar los recursos y es importante usarlos bien. Para captar los recursos no es sencillo porque las compañías sobre todo cuando se trata de grandes compañías que hacen grandes inversiones en la minería o en los hidrocarburos se van a resistir a pagar impuestos y por eso es muy importante la propiedad del recurso, es muy importante que YPF sea una empresa con capital público y que participe directamente en esta actividad porque las empresas transnacionales se especializan en no pagar impuestos en maquillar su contabilidad de manera tal que manda el dinero a su casa matriz y no paga impuestos porque dice que no está ganando dinero. Para eso, para evitarlo, hay que tener una legislación tributaria que evite esa evasión impositiva. Por ejemplo, prohibiendo el tener los pagos de intereses como un costo que se deducen de las ganancias porque si no las empresas extranjeras en vez de invertir en el país le prestan a su subsidiaria y luego la subsidiaria paga intereses estrafalarios a la casa matriz y dice son costos entonces lo deducen de las ganancias y en realidad están girando dividendos. Es entonces muy importante el tener un sistema impositivo que cobre impuestos que cobre royalties que cobre impuestos al comercio exterior que de ese modo capte suficiente renta y que esa renta luego sea bien utilizada sea bien utilizada por ejemplo para reinvertir dentro del país por ejemplo para constituir fondos contracíclicos cuando los precios se van para abajo esos fondos sean utilizados en sostener a la economía tener entonces una cantidad de reservas y de dinero para seguir importando cuando los precios se vengan abajo para seguir financiando al Estado cuando los ingresos fiscales se vengan para abajo y de ese modo se combate uno de los problemas de los países dependientes de las exportaciones de materias primas que es la inestabilidad de los precios de esos productos se puede durante los años de bonanza prepararse para los años de precios bajos y también con los ingresos hay que desarrollar los eslabonamientos productivos diversificar la economía fortalecer el mercado interno y de ese modo entonces hacer que los recursos naturales arrastren al conjunto de la economía que no sea un enclave que no sea solamente un negocio para los extranjeros y sus socios locales con la ley bases de mi ley y en especial con su título número 8 el régimen de incentivo para grandes inversiones este gobierno antinacional pone las bases para despilfarrar una notable oportunidad de desarrollo que tiene la Argentina frente a los potenciales proyectos mineros y de hidrocarburos porque en vez de usar los recursos para firmar nuestra independencia nacional y nuestro desarrollo esa ley infame pretende entregar no solamente los recursos sino también a través de una serie de garantías de largo plazo 30 años entregada a los futuros inversores se quiere castrar la posibilidad de llevar a cabo las políticas industriales en la Argentina políticas industriales que todo el mundo está aplicando está aplicando hoy vamos a explicar vamos a discutir de qué manera esta ley esta parte de la ley Unibus el Rigi está preparando una verdadera estafa un verdadero saqueo para el país continúa que el Rigi que el Rigi es un verdadero saqueo es un verdadero saqueo es un verdadero saqueo lo que es